Pokémon Nuzlocke En la comunidad de Pokémon existe un desafío con reglas autoimpuestas para dificultar el juego llamado Pokémon Nuzlocke. Solo puedes atrapar el primer Pokémon que encuentres en cada ruta. Si un Pokémon se debilita, muere y ya no puedes usarlo. Y tienes que ponerle un mote a tu Pokémon para encariñarte. Eso significa que si no tienes cuidado, técnicamente puedes perder un juego de Pokémon en estas condiciones. He querido hacer un Nuzlocke hace mucho tiempo. Comencé un par en el pasado, pero nunca pude terminar porque... ocupada. Pero hoy es el día en que todo cambiará. Decidí hacer un video sobre mi primer intento completo con un Nuzlocke de Pokémon rubí. Veamos cómo me fue. Después de liberarme de la parte trasera del camión de mudanzas en el que me metió mi mamá, conocí a nuestro vecino Bruno. El niño, que siempre pensé que era un mono, dijo que escuchó gritos y el profesor Avedul estaba siendo perseguido por un puchillén a nivel 2. Así que saqué su Torchic y le sacó la chucha con arañazo. Él me regaló a Torchic por rescatarlo y la llamé Teriyaki, mi primer Pokémon. Caminando por ahí me encontré a Bruno, quien me desafía una batalla donde Teriyaki procede a arañar también a su Mudkip. Buen trabajo Teriyaki, llevas 2 de 2, eres genial. El profesor Avedul me dio 5 Pokébolas y el Nuzlocke comenzó oficialmente. Caminé de regreso para atrapar mi primer Pokémon y me encontré con un Zigzagoon. Ok, no es lo mejor, pero puedo trabajar con eso. ¿Sabes? Creo que vamos a tener una aventura increíble. Wey, Zigzagoon murió de un solo arañazo de Teriyaki con golpe crítico, pero ni modo. Conten tu sed de sangre un poco, ¿está bien? La ruta 102 está a la vuelta de la esquina y ahí es donde pude atrapar a Maíz, el Seedot. Mírense, un par de amigos listos para enfrentarnos a la región de Hoem juntos. Después de ver al niño raro Blasco luchar para atrapar su primer Pokémon, continué por la ruta 104 y encontré un Tailow en la hierba alta. Agresivo y grita cuando tiene hambre. Oh sí, sé tu nombre. En el bosque de Petalia, un recluta del equipo Magma intimida un profesor random, así que Ara y Teriyaki le sacan los ojos. Oh, hola, Rumish. Te llamaré Cebolla. Hago una exploración y mientras me preparaba para enfrentarme a Petra, Teriyaki mató otro zigzagoon que estaba a punto de atrapar. Niña, ¿por qué eres racista con los zigzagoon? Pero todo salió bien porque ella evolucionó por eso. Y Cebolla pudo destruir a Petra con facilidad y obtuvimos nuestra primera medalla. Saliendo del gimnasio echamos un vistazo al equipo Magma que no estaba tramando nada bueno. Algo sobre la tierra abrasadora y así. Y al señor Arén que parece que le robaron su Wingo. Ten tu pico, tú vienes conmigo. El presidente Peñas me agradece convirtiéndome en su recadera y llegué a Pueblo Azulina para darle una carta a Máximo. Está bien, ¿qué hay aquí? Eh, está bien. Chomps. Después de encontrar a Máximo era hora de enfrentar a Marcial, el líder de gimnasio. Ari es un asesino frío y fácilmente ganó el MVP de esta pelea. Gracias, buen juego. Y ahora tengo dos medallas y el equipo se ve bien. En mi camino a la siguiente ciudad atrapé un tentáculo en la playa. Calamardo. Después de vencer al equipo Magma y a Bruno nuevamente en Ciudad Portual, de nuevo era hora de prepararme para la batalla en el gimnasio con Erico. Pero mientras estaba peleando contra algunos entrenadores con Chomps en el centro comercial, fue alcanzada por un rayo y... murió. Jaden, tengamos una batalla. Quiero mostrarte lo fuerte que soy. Ok, Ari, este es un gimnasio eléctrico. No puedes pelear aquí, entonces tú... Puedes esperar afuera. Mientras Cebolla lucha contra los entrenadores de gimnasio, evolucionó a Brelum y junto con Teriyaki pudieron obtener otra victoria. Ahora tenemos tres medallas de gimnasio y sin bajas. Importantes. Con nuestra enorme confianza decidimos asumir el desafío de la familia estratega de vencer a todos los miembros de su familia. Tenía calamardo al frente para obtener algo de experiencia, pero tuvimos algunos problemas con la abuela. Oh Dios, va a ser una patada salto alta. Podemos vencerla, pero primero tengo que hacer un cambio. Así que tuve que sacrificar a Wismur, pero sinceramente ese fue el movimiento más seguro para garantizar que nadie más muriera. Adiós, calladito. Serás recordado. Mientras nos íbamos a Pueblo Pardal, peleamos con algunos entrenadores y Ari evolucionó. Oh, mira mi pequeña besota, mira mi pequeña... Llegamos casi al pueblo, pero teníamos que pasar la hierba de la ruta 113. Ay no, tú no. Está bien Gominola, entra ahí con el resto de ellos. Entré en la cascada Meteoro, donde vi al equipo Aqua y el equipo Magma discutiendo sobre agua y rocas. Seguían discutiendo y tuve que subir al volcán que estaba bloqueado para luchar contra Magno, el líder del equipo Magma, que fue una pelea dura. Cebolla y Teriyaki pudieron eliminar a su Mayena y su Cameroon, pero su Golbat golpeó fuerte. Terminé cambiando a Ari y usando doble equipo para ganar la batalla. No es la estrategia más honorable, pero funcionó y logramos seguir. Continuando en el camino de Montesenizo, me encontré un matchup. Oh, hola pequeño chat. ¿Qué? ¿Eres mujer? ¿Algún problema? Llegamos al pueblo Lavacalda y nos dirigimos al gimnasio de Candela. Durante la batalla, Calamardo casi fue asesinado por golpes furia de Kiklion. Oh no, eso está haciendo mucho daño. ¡Alto! ¡Alto! Pero cuando llegó el momento de luchar, él hizo todo y más. Honestamente, con el equipo no había mucho que pudiera hacerle al tipo fuego de los Pokémon de Candela, pero Calamardo vivió y se aferró a prender rayo burbuja y todo terminó obteniendo la medalla en nuestro poder. Bruno se reunió con nosotros afuera del gimnasio para darnos gafas aislantes para poder entrar en la tormenta. Encontré un fósil garra y así nació Anorith. No sabía cómo llamarlo, así que un amigo le puso Gary. Ahora era el momento del quinto gimnasio. Después de un poco de entrenamiento, Chad evolucionó a Macho y el equipo subió de nivel. Comencé la batalla con Ari y después me di cuenta de que estaba en problemas. Sí, eso hace mucho daño. Me las arreglé para librarla con más doble equipo. Ari apenas pudo eliminar el primer Slaking, así que cuando salió el segundo más fuerte supe que tenía que usar una estrategia diferente. Saqué a Cebolla para drenarlo y tratar de obtener más daño por drenadoras, lo cual funcionó, pero también mataron a Cebolla con una finta, lo cual pensé que la aguantaría. Chad pudo terminar el resto de la pelea, pero esta fue la primera muerte que realmente me dolió. No estoy llorando, solo están cortando cebollas aquí. Pero por cada cosa mala hay una buena y Maís dio un paso al frente y estaba listo para tomar el lugar de Cebolla. Pasando por Malvalon otra vez, Eriko nos pidió que lo ayudáramos a apagar el generador de la ciudad y mientras estaba ahí encontré un Magnamite. ¿Tú quieres venir? Está bien. Seguimos nuestro camino atrapando a Sparky el Electrite y mientras luchamos contra algunos entrenadores, Maís tuvo dos encuentros cercanos a la muerte. Aguantó un corte furia impulsado por Danza Espada de Ninjas. Y un error de dedo mío que resultó en el tanqueado de un ataque a la de un Tailow. No, 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 no. Oh, querido Maís, lo siento mucho, eres un gran soldado. La buena noticia es que Calamardo evolucionó, así que bien por mí. Llegamos a Ciudad Arborada y este era un gimnasio que me ponía muy nerviosa. No solo no teníamos un buen equipo contra un gimnasio tipo volador, sino que la Altaria de Alana es conocida por arrasar todos los equipos y logra demasiadas danzas dragón. Fui a la hierba alta para entrenar al equipo y lo peor sucedió. Maís fue asesinado por un pin misil de un zigzagún salvaje. Espera, no, 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 alto, 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 no. Maís, no, Maís. Tú, monstruo, ¿cómo pudiste hacerlo? Es por esto que intentaste exterminar a los zigzagún. Quiero agradecer que Maís se sacrificara porque sabía que estábamos en mucha desventaja al entrar al gimnasio de Alana y al abrir un espacio pudimos obtener la ventaja de tipo que necesitábamos para tener una oportunidad. Con el corazón devastado traje a Zip-Zap-Zop el Magnamite al equipo. Y me di cuenta de cuánto más trabajo tendría que hacer. Tenía que luchar con tantos Merrill para poner a Zip-Zap-Zop a la par con el resto del equipo. ¿Quieres saber cuántos? El movimiento rayo se puede usar 15 veces antes de que se acabe y tuve que regresar al centro Pokémon casi unas 6 veces para restaurar PP. Lo que significa que Zip-Zap-Zop mató a más de 80 Merrill viviendo en ese lago. Alana tenía un suelo aunque Zip-Zap-Zop pudo achicharrar, pero inmediatamente sacó al Tarya, lo que me asustó mucho porque sé que ella tiene terremoto en esa cosa. No tenía a nadie para cambiar y sabía que nadie en el equipo podría recibir dos golpes de esa maldita polla. Así que finalmente decidí que tendría que hacer que Zip-Zap-Zop la paralizara a cambio de su muerte. Adiós Zip-Zap-Zop, no estuviste aquí mucho, pero tus esfuerzos no serán en vano. ¡No puede ser! De alguna manera Zip-Zap-Zop aguantó el terremoto con 2 PS como un desquiciado. Maí seguro nos protegió desde el más allá porque había un 90% de probabilidades de que la vida de Zip-Zap-Zop terminara ahí. Con esa racha de suerte pude predecir otro terremoto y cambiar a Zip-Zap-Zop por Ari para comenzar a debilitar un poco al Tarya, lo cual no iba a ser sencillo. Ella ya estaba comenzando a acumular esas danzas dragón que hacen su movimiento aún más poderoso, y yo estaba legítimamente sudando. Pero con la poca suerte que nos quedó, Alana se volvió codiciosa y trató de ejecutar una última danza dragón y fue entonces cuando Ari fue capaz de dar un golpe aéreo que lo llevó a su muerte. Si Alana hubiera decidido atacar en cualquier punto, ella habría acertado y asesinado a cada miembro del equipo de un solo golpe. Gracias, Maíz. Nos iluminaste con tu fotosíntesis desde el cielo. De resto, fui capaz de curar a Zip-Zap-Zop y barrer lo que quedaba de su equipo. La sexta medalla de gimnasio era nuestra. Fuera de la zona safari, encontré un dosco al que pude capturar. Intenté tener a Gary en el equipo desde que lo resucité de la caja, pero honestamente no tiene movimientos que hagan daño, así que decidí reemplazarlo con Sin. Llegamos a Ciudad Calagua y traté de pescar a un Pokémon en la playa, pero Chat golpeó a Welmer demasiado fuerte hasta que… lo mató. Allanábamos la base del equipo Magma y mientras intentábamos conseguir la Master Ball, un Electrod se inmoló y casi mata a Chat, lo cual fue innecesario. Después de vencer a su líder, escaparon en un submarino y pasé a pelear contra el siguiente gimnasio. Vito y Letty fueron los primeros líderes de batallas dobles. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde que estaba un poco debajo del nivel de ellos. No tienen más de dos Pokémon, así que creo que deberíamos estar bien. ¡42! ¡Oh, oh! Sin y Zip-Zap-Zop hicieron un buen duo pudiendo confundirlos y paralizarlos, pero Solrock logró disparar un lanzallamas impulsado por un diazoleado en la cara de Zip-Zap-Zop que lo mató por completo. Eso dio asco. Trabajó mucho por el equipo y nos trajo hasta aquí. El resto de estas peleas van por ti, Zip-Zap-Zop. Calamardo salió y junto con Zim pudieron rematar al duo consiguiendo nuestra séptima medalla de gimnasio. Ok, Sparky, tú estás dentro. Creo que yo sola mandé a la extinción a toda la población de Pokémon de agua entre Zip-Zap-Zop y Sparky. Fui a explorar las cuevas y atrapé a Blobby y salí a enfrentarme a Magno por última vez. Por alguna razón no aprendí la lección cuando estaba por debajo del nivel de Vito y Letty porque estaba aún más bajo de nivel con Magno. ¡Ay, Kiana! ¿Estoy tan bajo? Esta pelea fue dura. Chat pudo debilitar a su Maillena pero recurría a Calamardo cuando salió su Crobat. Y la suerte no estuvo de mi lado aquí porque Calamardo fue asesinado por un ataque ala. La forma en que funciona Pokémon es que hay un pequeño rango de daño que un ataque puede causar, en realidad no es lo mismo todo el tiempo. Y se basa en el azar, por lo que aunque pareciera que Calamardo podría haber vivido dos ataques ala, Magno pudo realizar una potencia baja en el primero y una potencia alta en el segundo, lo que fue la muerte de Calamardo. Pero no era momento de rendirnos. Tuvimos que perseverar. Por Calamardo. Aria eliminó al Crobat y vivió con un PS cuando fue golpeado por una avalancha de Cameroon. Fue una batalla dura, pero lo logramos. Apenas. Después de esa pelea necesitaba dar un paso atrás y volver a levelear seriamente al equipo. Si estuviéramos un poco más bajo de nivel, nos habrían masacrado. Blobby se unió al equipo y nos pusimos a trabajar para finalmente llegar a Recípolis. Máximo y el líder de gimnasio de Recípolis, Pluvio, estaban ahí diciendo que Groudon estaba dentro de la cueva porque ALGUIEN usó el orbe equivocado y lo enfureció. Así que entré, caminé hacia Groudon y usé la Master Ball de inmediato. No hay manera de que luche contra Groudon. Ahora entra a la caja. En la batalla contra Pluvio, Sparky pudo derrotar a su Lobsdick y su Seal. Sin venció a su Wishcash y Chatra mató a Milotic. El equipo estuvo perfecto. Y después de obtener nuestra medalla final de gimnasio, sabía que estábamos listos para el alto mando. Pasamos por la calle Victoria mientras él intentaba pelear por última vez, pero simplemente tiene que parar. Salimos de la cueva y ahí estaba. El desafío final. Aquí vamos. Sixto subió primero y sinceramente no era un desafío en absoluto. Chat y Teriyaki pudieron mandar a su equipo a dormir. Tampoco fue difícil con Fatima. Sin y Blobby fueron lo más perrón ahí. Ni Bea era un poco más ruda. Teriyaki pudo contra su Glalie y Sparky pudo manejar sus cilios. Pero Wilden era el gran problema. Los Wilden son tanques. Pueden soportar muchos golpes y pueden hacer mucho daño. ¡Lo sé! Porque tengo uno. Saqué a Chat y ella pudo causar una buena cantidad de daño. Pero finalmente fue asesinada por Ventisca. Tin salió para tratar de confundirlo, pero rompió la confusión y acertó un Frío Polar. Frío Polar es un que yo de un solo golpe. Por eso el movimiento tiene 30% de probabilidades de acertar y fallar así el nivel del Pokémon objetivo es más alto que el de los usuarios. Pero incluso con todas esas condiciones acertó y sin fue asesinado. Dos grandes miembros del equipo caídos en combate. Chat estuvo con nosotros durante tanto tiempo y cargó con tanto peso y sí nos ayudó a superar algunas batallas realmente difíciles. Incluso con esas pérdidas pudimos acabar con Ibea y pasar al último miembro del alto mando. Dracón. Dracón tiene un equipo duro, pero tenemos un Blobby y ella quería vengarse de sus camaradas caídos. Ella disparó rayo hielo a cada uno de los Pokémon de Dracón. Fue simplemente una masacre. Y con eso paso a la última batalla. Máximo Peñas. Estaba legítimamente nerviosa. Dirigí con Sparky para sacar a Skarmory lo más rápido posible y Blobby pudo liquidar a Claydol y Agron. Pero luego vino su Metagross. Podría ser el fin del Hombre Araña. Metagross es el Pokémon más fuerte de Máximo, así que necesitaba golpear tanto como pudiera antes de que causara daños serios. Sabía que Metagross tenía un terremoto que definitivamente acabaría con la mayor parte de mi equipo. Así que tuve que usar a Sparky como kamikaze para paralizarlo. Blobby salió de nuevo y después de mucho trabajo duro finalmente vencimos al Metagross con Surf. Teriyaki pudo terminar con Cradily y su último Pokémon fue Armaldo. ¡La venganza de Gary por haber sido expulsado del equipo! Saqué a Blobby porque Teriyaki estaba bastante debilitada y al usar poder pasado me di cuenta que pronto moriría. Así que, con el corazón en la mano, Blobby logró su último Surf poniendo a nuestro Armaldo con pocos PS antes de morir. Teriyaki, el Pokémon que ha estado con nosotros desde el principio, que ha visto morir a sus amigos delante de ella, nuestra heroína no permitirá más muertes. Cebolla, Maíz, Zip-Zap-Zop, Calamardo, Chat, Zin, Sparky, Blobby, se volvieron uno y no habrán caído en vano. Una buena patada en la cabeza y… lo logramos. Completamos el Nuzlocke de Pokémon Ruby. Teriyaki y Yari fueron los únicos sobrevivientes, pero todo el equipo trabajó mucho para llevarnos al número uno. ¡Salud por los verdaderos maestros Pokémon! Vamos... ¡Gracias!